Estamos ready papi, vamos a hacer la ultima misión del partida del 5, verdad que partida del 5 que vamos a hacer esto? Si si, vamos a darle, vamos a darle con todo, donde esta? A matar a Wayne, a Waiver, a Waiver, mira a Waiver, mira a Waiver, Waiver Ay es de día Waiver, me estas cagado, ahora te veo mas clarito No corra, eso no le hace daño, no le hace daño Ok, hay que romper la cajita amarilla, esa cajita amarilla esta en ahí Se fue una Mori maldito animal Como es? Habia un otro tuyo y la máquina tambien A mi no me estas haciendo nada papi, yo soy inmatable Además yo tengo que tener la vida bajita para el mas duro Tu no entiendes el concepto Toma eso maldito animal Matelo, matelo a todos Enemigo Ya, acabamos con el primero Oh mira, viene gente aqui Viene gente papi Que roto El boss me lo va a llevar un 2 por temera Mira como se muere el boss, mira como se muere el boss El boss muere Ay se esta quemando Tu que me estas apuntando a mi Se murio el boss, se murio el boss Y el otro Oh, lanzamisiles activo Donde que hay que darle? Aqui Aqui, aqui Ah ya esta Ya esta Oh No puedo decir eso de mucha gente Donde esta el boss? El big boss digue Que? Caiste por tu Oh, oh Si no quiero Uff Si que tienen un medico Ay morite Viene Wayne Pero ahora es que Como los supereros No tiene para el PC de hallado? Ah si Basta de cerrar Ahora te la cojo el tigre Y es un precio de moda Yo mangue uno aqui Dejame Se lo pegue Toma eso maldito animal Ejeje 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 Cambia de arma Mira este como medio Tio Aseguro el activo Diablo, pero es que se juntan entre dos Me dan durisio No se dejen matar Donde esta Wayne Ah, esta conmigo Abre los ojos papa No lo veo No lo veo Se murió No lo veo ya Uy hay que romper el otro Guinness Tú eres que lo rompe todo Si pero a mi te ayuda matando Los foquismos de poker Estos que están andando durisimo Matan NPC Matan NPC tambien Normales Si si A que cosa amarilla hay que darle Que no veo la cosa amarilla Ya la vi 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 Falta uno Como que la rompe Si la vi De aquel lado hay que falta uno Voy para allá Voy para allá Tranquilo Toma eso maldito animal Pum Ya Mira no queda uno Oh shit Oh shit No falta este eh No se como romperse No se rompe Oh shit Que chepa cabrón Ay 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 Me mata Ay me mata Me mata Me mata Me mata Es durisimo esa tipa Me cansé Me cansé de ella Me cansé de ir todos los days Oh por detrás Hey 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 Loca que susto me diste No Tu mamá está de abajo Tu mamá está de abajo ¡Va! 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 Ya se jode Ya Como uno se distrae Pina aún Let me go For a second ¡Va con tu madre! Hay weimer de chavate Hay weimer Hay weimer Hay weimer Tiene un escudo el panel Compaño No se rompe Hay que seguir dándole Dale con todo No tiene experiencia Esperiencia Uhhh me doblo Me doblo Me doblo Franco Franco olvídate No te lo mate Ay 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 pero este juego es boogie boogie papá hay que decir, mira nunca ha tirado la granada no ha cargado, no ha cargado, no tiró granada, tú no puedes decirle cada cosa, ¡carga por dios! hay que seguir dándole, hay que seguir dándole, quiero una granada, activa la fucking granada, a la puñeta, ahí se prendió el fuego, ¡ay, dale, 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 que se muere! diálogo, tuve que recargar la fucking machinguo, mano va a tirar, va a tirar, está en la nada MOBA ahora rompí el carrito ese, rompí el carrito, rompí el carrito se murió, se murió, ¿cómo carajo se murió? se prendió el fuego, la prendió el fuego, la prendió el fuego, la prendió el fuego nos aseguraremos de sacarnos de aquí cuando tú lo prendes el fuego, no te lo damos en la madre, loco si, uy, papá, subconjunto completado laje de mierda 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, let's go 3, let's go 3, let's go un abrazo, cabrón subía en... ¡Aaaah! ¿qué carajo fue eso, cabrón? estoy vinlando, el rampio corriendo ahí papá, tengo los reflejos de un gato qué es la coña ya, acabamos aquí no hay que hacer algo más están bailando ahí como unos tontos prendo en vergüenza el nombre del grupo hay que avisar a los aliados uff, subconjunto coleccionable completa pero va a ir haciendo lo mismo y lo mismo avanzando categoría del mundo 5 una muestra de UVA ¿qué carajo es eso? caray, qué buena suerte agente, conseguiste los antivirales y destruiste una fortaleza de los colmillos negros además de neutralizar un ataque con misiles contra la base de operaciones que roto un trabajo fantástico, agente en serio soy la hostia, wey oh, mira, esos son los set nuevos, no set nuevos ay, no ¿tú no sabías eso? Javi Javi, ¿tú no sabías eso? son unas porquerías, me parece bueno, son medio, medio, medio son medio, medio no son ninguna porquería es como que uno es para CC otro es para para vaina otro es para vaina